¿Qué te pasa que no duermes? ¿Qué te inquieta? Dímelo Aunque tengo a tu respuesta, dímelo Háblame con la verdad No te importe lastimar Si no me amas, ¿qué más da? Dímelo Siento ganas de llorar Se me parte el corazón Lo que pasa no es de ahora Me has pedido dormir sola ¿Qué te pasa? Dímelo Siento ganas de llorar Se me parte el corazón Lo que pasa no es de ahora Me has pedido dormir sola ¿Qué te pasa? Dímelo Pero dímelo Ya no me mientas Basta ya de incertidumbres Y ese daño tu silencio Quiero amor, no una costumbre Anda, dime, dímelo Siento ganas de llorar Se me parte el corazón Lo que pasa no es de ahora Me has pedido dormir sola ¿Qué te pasa? Dímelo Siento ganas de llorar Se me parte el corazón Lo que pasa no es de ahora Me has pedido dormir sola ¿Qué te pasa? Dímelo Siento ganas de llorar Se me parte el corazón Lo que pasa no es de ahora Me has pedido dormir sola Me has pedido dormir sola ¿Qué te pasa? Dímelo Siento ganas de llorar